Música Son las 5 menos 20, los 4 menos 20 en Canarias Seguimos en la ventana tomando café como todos los días con Matías Vallés Y hoy con Marc Amorós La mayoría de estudiantes, si no todos, está a estas alturas de julio en plenas vacaciones Muy merecida seguro Si el curso lo has terminado, has terminado tu carrera Con 15 matrículas de honor, tiene mérito Pero hacerlo además, después de no haber podido pisar un aula desde los 12 años Por una enfermedad, lo convierte ya casi en una proeza O sin casi Eso es lo que ha logrado Ignacio Mira, un joven malagueño Que durante 10 años no pudo ir al colegio ni al instituto Por una enfermedad genética que le afectaba a su movilidad Y que le ha tenido recluido en casa y en el hospital Fue a los 22 años, después de 14 operaciones y ya recuperado Cuando volvió a sentarse por primera vez en un aula en la Facultad de Derecho Carrera en la que acaba de graduarse y con esos honores Ignacio Mira, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Y felicidades, enhorabuena Muchísimas gracias Al final lo que he hecho es cumplir con mi obligación como estudiante Que es aprobar la carrera en el tiempo establecido Sí, pero con bastantes más trabas que el resto de alumnos En primero de la ESO te operan por primera vez Y tu vida, pues eso, de un chaval de 12 años Cambia de la noche a la mañana, ¿no? Sí, totalmente Con cuatro años me detectan la enfermedad Pero ya cuando cumplí 12 ya era una situación más o menos insostenible Y los médicos decidieron operarme Intentaron por todos los medios que pudiese volver al cole Pero sí que es verdad que ya llegó un momento a raíz de la primera complicación que surgió Que dijeron que no, que tenía que estar en casa Porque lo único que podía provocar es que saliesen más complicaciones Que aún así salieron Y decidieron que entre el hospital o mi propia casa Me impartiesen las clases y que llevase la asistencia educativa a distancia totalmente ¿Y cómo encaja esta situación un preadolescente, un niño de 12 años, Ignacio? Pues al principio siempre digo que es un poco decir Uy, qué guay, que no voy a clase Que tengo más tiempo con la Playstation Siendo un poco sincera, si soy el niño mimado de casa Con esto de que estoy malo y demás Pero sí que es verdad que después se convierte un poco Sobre todo lo que siempre digo que es un poco de frustración Porque ves en esa edad que es el cambio de la niñez a la adolescencia Que tus mejores amigos empiezan a salir, a dar una vuelta y demás Y tú te tienes que frustrar y quedar en casa Y es verdad que eso fue lo más difícil de conjugar Intentar, pues bueno, no frustrarme tanto De todas formas cuando se te escucha ahora Tú pareces una persona alejada de la desesperación Es decir, parece que tienes una filosofía de la vida No sé, solo te reconozco de estas frases Como muy calmado Es decir, en ningún momento te pones en una situación extrema Bueno, en la operación sí que es verdad Que no sé casi si es por inconsciencia De la edad que tenía Sobre todo al principio Yo, bueno, me gustaba mucho el fútbol Me lo tomaba un poco como los futbolistas profesionales Hoy estoy lesionado Tengo que volver rápido a recuperarme de la pierna Que quiero jugar rápido otra vez Con mi equipo y con mis compañeros al fútbol Y al principio me lo tomaba así Yo creo que por la inconsciencia de un niño Sí que es verdad que ya vas cumpliendo edad Ves las dificultades que tiene Y ahí sí que alguna vez que he tenido bastantes frustraciones Pero ahí siempre han intervenido mis padres Y una tía mía para poner tranquilidad Y bueno, intentar Pues bajarme esa frustración Y sobre todo el médico Los médicos han sido importantísimos Pero porque al final han sido más que médicos Han sido psicólogos Y han estado escuchándome continuamente Y sobre todo en los momentos de dificultades Cuando no veías que todo finalizaba Hablar con los médicos y las palabras que te daban Siempre era un poco esperanzador Y oye, es que pasaste en esa recuperación que dices Desde los 12 años hasta los 22 Cuando ya te recuperas de tu última operación Y te matriculas en derecho ¿Pero en algún momento se te pasó por la cabeza Pues no sé, dejar de estudiar O hacer otra cosa? Sí, es más Totalmente de que cuando tenía 12 años Y cuando tuve la enfermedad Cuando me surgió la enfermedad Siempre quería ser médico Es decir, a mí la operación Ir a los quirófanos Quitando el miedo que suponía Para un niño de 12 años Era sobre todo Qué guay que voy a ver lo que me gusta Pero sí que es verdad Que ya cuando cumples 14, 15 Y estás todos los días en los hospitales Se me quitó por completo las ganas De estudiar medicina Y ya hubo un itering Que fue desde los 16 a los 20 años Que no pude estudiar Pero por tema normativo Porque ya había acabado la ESO Que es la educación obligatoria Y ahora entraba en un periodo Que era de no puedo matricularme Todavía en el bachillerato De persona adulta Pero es que no podía clase Entonces, ¿cómo solucionábamos el problema ese? Y ahí fue un poco Estuve cuatro años No en blanco Pero sí que no podía estudiar bachillerato Por lo que me decidí matricular En los cursos de entrenador de fútbol Hay una cosa Con la enhorabuena Por tus 15 matrículas Que tienen un mérito enorme Como sabes Pero tú no eres el típico empollón Es casi, te diría Lo que más sorprende No eres una persona Por lo que ha sido tu biografía Incluso has empezado diciendo Que simplemente has cumplido con tu deber Que ahí es nada Con 15 matrículas Totalmente Es decir Yo en la ESO No en la ESO Pero en primaria Siempre era de los alumnos Que tenía que llegar a Llevar a verano Pues si no caligrafía Dictado Lectura Algo tenía que llevar siempre Porque más bien Y perdón la expresión Era un poco baguete Pero cuando yo creo Que ya Del aburrimiento en el hospital Me hizo estudiar Pero hay una persona Que creo que es fundamental Que fue una profe Que tenía Que se llamaba Tere Que a mí cuando Me detestan la enfermedad Y no puedo ir a clase La Junta Andalucía Me puso a esta profesora Para que viniese a mi casa A hacerme el examen Era una profesora De la Junta Y El primer día me dice ¿Qué tal lleva el inglés? Le dije Pues mira No llevo un buen inglés Yo sé muy bien español Y andaluz Con la WhatsApp Esta andaluza que tenemos Y se cabreó muchísimo Y me cató Al primer momento Y me dijo Tú lo que eres Muy listillo Así que Aquí las notas Que tú me traes Rozando el larguero Que te gusta hablar de fútbol Nada Y si sacaba menos notas De lo que ella pensaba Que yo podía Pues tenía una buena regañina Regañina en casa Y me ponía a estudiar Por el miedo En el buen sentido A Tere Y es verdad Que Tere luchó mucho Con la profe De la Junta Andalucía Conmigo Por el tema Del colegio El colegio quería Gastarme el temario Intentar bajarme el nivel Tere entendía Que eso no era Necesario Y incluso llegó A no hacer caso Al colegio Y ponerme Exámenes del nivel Que yo tenía que llevar Por edad Y demostrarle al colegio Que podía En cualquier momento Hacer un examen Con mis compañeros Y gracias a Tere Pues yo creo que ahí Se me despertó De decir Ostras Que puedo ser Lo que yo quiera Estudiar Y ya en bachillerato Pues después de Tere Saqué matrícula de honor En bachillerato La importancia De los profesores En el momento Que se necesitan Fíjate si pudiste Graduado con 15 matrículas De honor en derecho ¿Qué planes tienes ahora? Pues tengo un poco El corazón dividido Porque me A raíz de De la operación Y de que no quise Estudiar medicina Mi prima es magistrada Del TSJ de Andalucía Y en verano Siempre se lleva Bien a casa Porque vivimos En un edificio familiar Con los expedientes Que le quedan Por dictar sentencias Para en septiembre Interponerlo Y me ha gustado siempre Y me llamó mucho La atención La manera que Trabajan los expedientes Yo creo que He estudiado derecho Por esa imagen que tengo Que con 12 o 14 años En casa En la piscina Que no me podía bañar Porque tenía Todavía los niños fuera Ella me enseñó Su trabajo Cómo lo hacía Con la ilusión Que lo hacía Y me encantaba Escucharla Que ella me enseñase Cómo resolvía La capacidad de resolución De problemas que tenía Y me encantó Y siempre desde entonces Quise ser juez Pero es verdad Que una vez que Entré en la carrera Y también Creo que Por suerte He tenido muy buenos profesores Me ha gustado La parte de estudiar El derecho Y me gusta Mucho La educación Es más A los compañeros de clase Siempre que quedábamos En la biblioteca Intentaba explicarle algo Y no sé si hacer El doctorado O judicatura Tengo un poco El corazón dividido Pero sí que es verdad Que lo tengo que decidir Ya en estas semanas Porque empieza ya El curso académico que viene Claro Pues qué dilema tan bonito Ignacio Que vaya muy bien Sea lo que sea Que elijas Pues muchísimas gracias A vosotros Por contar mi historia Un beso Ignacio Muchísimas gracias Hasta luego